Ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, fue identificado el cuerpo de la joven que fue hallado con huellas de violencia el pasado miércoles en un basurero clandestino de Apatzingán. La víctima contaba con una alerta alba emitida para su localización. La fallecida respondía al nombre de Naomi M., de 24 años de edad, misma que desapareció durante la noche del pasado jueves 14 de abril y fue vista por última vez con vida en la población de Tiamba, perteneciente al municipio de Uruapan. Cabe recordar que el hallazgo se registró ante el miércoles anterior en un tiradero clandestino de basura a un costado de la calle Mariano Michelena de la Colonia del Varillero, donde el cadáver con impactos de bala estaba cubierto por basura, ramas y algunas piedras. Los agentes investigadores continúan con las diligencias respectivas con la finalidad de esclarecer el crimen y presentar a los responsables ante la justicia, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato.